Para este sábado se prevé para la región Valle de México cielo parcialmente nublado la mayor parte del día y cielo nublado hacia la noche con potencial paraluvias dispersas en la ciudad de México y Estado de México, informo el Servicio Meteorológico Nacional, SMN, se pronostica viento de componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora en la región con rochas de 40 kilómetros per hour. Regional para L Aumento de temperatura El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, pronosticó que temperaturas superiores a los 35 grados Celsius afectarán a la mayor parte del país este sábado. Puntó que durante el día se estiman temperaturas de entre 40 y 45 grados Celsius en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Michoacán y Oaxaca. Y de 35 a 40 grados Celsius en áreas de Jalisco, Colima, Chiapas, Durango, Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Se prevén tormentas fuertes en zonas de Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, y intervalos de Chabascos en regiones de Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Colima, Guanajuato, Puebla, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Asimismo, se esperan rachas de viento que podrían superar 50 kilómetros por hora, se pronostican en Coahuila, Tamaulipas y San Luis Potosí. Las condiciones descritas serán originadas por la inestabilidad atmosférica que cubrirá el noroeste, el occidente y el sureste del territorio nacional. El SMN indicó en su pronóstico por regiones pronóstico por regiones que se prevé para la península de Baja California cielo parcialmente nublado sin lluvia, ambiente muy caluroso y viento de componente oeste de 15 a 30 kilómetros por hora. Desbordamiento del canal Santa Bárbara en Ichapaluca afecta 20 viviendas para el Pacífico Norte se estiman nublados vespertinos con intervalos de chubascos acompañados de actividad eléctrica y posible caída de granizo en la región. Ambiente muy caluroso y viento del oeste de 15 a 30 kilómetros por hora. El Pacífico Centro mantendrá cielo nublado con tormentas puntuales fuertes en Jalisco y Michoacán, e intervalos de chubascos en Nayarit y Colima, todas acompañadas de actividad eléctrica y posibles granizadas. Ambiente caluroso y viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora en la región con rachas de 45 kilómetros por hora en zonas de tormenta. Se estima para el Pacífico Sur cielo nublado con tormentas puntuales fuertes acompañadas de actividad eléctrica en Oaxaca y Tiapas, e intervalos de chubascos en Guerrero. Ambiente caluroso y viento de dirección variable de 20 a 35 kilómetros por hora con rachas superiores a 45 kilómetros por hora en zonas de tormenta. Bancos de niebla en zonas de montaña, ambiente caluroso y viento de componente este de 20 a 35 kilómetros por hora en la región con rachas de 50 kilómetros por hora en Tamaulipas. La península de Yucatán presentará cielo medio nublado con intervalos de chubascos acompañados de actividad eléctrica en la región. Ambiente muy caluroso y viento de leste y noreste de 20 a 35 kilómetros por hora. Ambiente caluroso y viento de componente este de 20 a 35 kilómetros por hora en la región con rachas de 50 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. La mesa central espera cielo nublado con intervalos de chubascos acompañados de actividad eléctrica y posible caída de granizo en Guanajuato y Puebla, así como lluvias aisladas en Hidalgo, Morelos y Querétaro. Ambiente cálido y viento de componente este de 20 a 35 kilómetros por hora en la región con rachas de 45 kilómetros por hora, con información de Notimex B.